A ver, Tito, cuéntame, ¿qué es el amor? Que se esparce por el alma, libre corre como el agua, hasta que llega el corazón. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Que al fin lo encontré. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Que al fin lo encontré. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Que tú amas, el amor te atrapa, iré, nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Viva creciendo y creciendo y creciendo como nubes en el cielo, que al fin lo encontré. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Viva creciendo y creciendo como nubes en el cielo, es increíble, así es el amor. Es como una luz, que se espalza por el alma, libre corre como el agua, hasta que llena el corazón. Vito el bambino y Jenny Rivera, porque el amor no conoce fronteras. ¡Bravo!